Muy buenas carateros y carateras y suscriptores de Deppify Como están, bienvenidos a esta nueva recopilación de fails para el señor Deppify Así que bueno, en el caso de que Deppify haya publicado mis fails de Azure Ship Y la gente se haya pasado por mi canal, estoy agradecido por ustedes Si, les agradezco mucho por haber pasado por mi canal Y pues bueno, tengo que decirles que estuve como una semana Haciendo los fails de Half-Life 2, Episodio 3, de Cloudsure Y pues bueno, lo hice con mucho esfuerzo Y espero que les guste Y cosa, cuando lleguen los 500 suscriptores Voy a hacer el reto de Half-Life sin perder vida Si, un reto que hizo Deppify Y me toca a mi hacerlo, y el lagarto también lo va a hacer Así que bueno, disfruten del video Nos vemos ¡Hey! ¡Hola a todos! Estoy de Epipify chicos Y bienvenidos a Half-Life 2 Episodio 3 La Cloudsure A ver ¡Está bajo! A mí no bajo ¡Ay conchito! Ya está Estos Combines programes Estos Combines por si acaso Son... Son... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! 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 pero bueno llegamos al encuentro del señor zombi como está hoy que no murió con la verdad la verdad mi abuelito teniendo 94 añitos de allá tiene mejor dentadura y mejor humanidad que tú vas o sea humana mire todo hay no temas tan rápido si se mueven demasiado rapido la araña de mi casa más lenta huevo como número y no pero ha venido la familia ingals huevo porque son tantas a ver a ver a ver yo recuerdo llegado a esta parte con 100 me asusté 85% del traje que carajos como chucha se abrió que como chucha se abrió la ventana dentro del juego de skype nunca me había pasado esta mierda no sé si ustedes la ven pero la voy a cerrar perdón está disparando ay 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 mentira 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 no te quería dar por atrás no te quería dar por atrás no soy gay no soy gay ay ya dios mío oh por dios ya no estoy arrepintiendo en jugar eso es difícil debe ser un solo motivo por acá que fue eso que carajo es más la concha de tu puta madre como chucha te infiltras mi video mal nacido me estás cagando la aventura no quiero hablar contigo no 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 veo,no veo... Okay... Ay, no vale, y salieron de ahí Juego de mierda CHETO ME zostli y como los odio parecen de la nada esto maldad y no me cuenta de eso lo malo de esto es que no tengo un cronómetro como para decir estoy en tal minuto en tal momento miren 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 nuestro amigo este lo vamos a matar con estilo con clic derecho la tira más carguita no era un combate era una que imbécil puta madre me pasé imbécil hay que comer dios oye 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 no me dejaron moverme ese cuantos web que es eso que es eso pero díganme sinceramente si ustedes creían que porque tenés que romper de la nada cuando yo paso mierda máquina de mierda hola llegó terminé y todo por dios casi se me cae la madre encima no veo no veo el enemigo que rápido sobre todo desgraciado huevos no muere no muere mierda 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 ay nooo coño de su mierda ¡No! Me da risa porque ustedes creen que yo voy a ir por ahí, pues ¿Qué? No, es una broma, ¿no? A ver, a ver, ¿dónde está ese ventilador que quieren que... ¡Ay! ¡Ah! ¡Conchito! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Eserma! ¡Ya! Y especta, te siento que van a salir mas por... ¡Aaaaas! ¡Vete! 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 ¡Ay! ¡Coño! 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 bueno todos los que trajo que no me atacaron en un puto hand light bien vinieron a atacarme en este puto episodio de mierda están contentos ustedes seguro huevo ya usted ya ya está ay la mi a esta verde ven ay 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 no no por favor no no por favor no 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 estoy listo para esto no estoy listo no 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 estoy listo para esto, de verdad, de verdad, de verdad, no, no, no no, 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 no no, para, 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 para me estás cargando, me estás cargando, no estoy listo para esto todavia, that's it, that's it,First and it's what you need, that's it? entonces lo que quería rescatar, okay solamente eso, a ver, a ver qué pasa ay conchu, tu madre que chucha me flasheas ay no qué hoy hoy hay ay, oialua, le pegueon recién llevo hoy qué es eso E que, who, whof, whof e cái Lo que quisiera es decir algo en mi defensa Pero en realidad si yo buscaría un abogado En la vida real y le digo lo que acaba de pasar Obviamente ganó el juicio Ya, porque me quitan, miren toda la vida que me quitaron O sea, un poco más me mata, ¿qué hace ahí? Ay, no jodas, no jodas Me vas a matar, no jodas huevo ¡No jodas! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, Dios mío, ni en Counter Strike sufro tanto Ni en Counter Strike sufro tanto ¿Qué tal mal nacido, huevo? Esa granada no sirvió de nada ¿Cómo les digo? Yo no entiendo por qué crean granadas en este juego Si no sirven de ni por ni mierda, huevo Solo rebotan y rebotan y rebotan Como pelotitas de pinball De ping pong Pinball, huevo Nueva palabra Cerrado ¡Ay, ay! No, 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 pues así no Así no, así no Y me han encerrado Me han encerrado ¿Qué tal es, hijos de...? ¡Ay! Por el miedo que me dio En el episodio número 4 o 5 No me acuerdo dónde salieron ¡GON HEADCRABS! Habían headcrabs rojos ¿Qué es eso, huevón? Yo no sé, le juro ¡Ay! Ese lugar me hace recordar mucho ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Hay muchas puertas ¡Ay! ¡No jodas! ¡Au! 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 ¡Mierda! En el episodio anterior En el episodio anterior Hemos pasado por unas zonas Bastante Incómodas Y sigo con la linterna Prendida A la concha de la lora, huevón De ahí me doy cuenta Porque se me acaba la batería Porque la uso en lugares Estúpidamente Extremadamente Imbéciles El único que fa... ¡Au! 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 Una Dos Supongo que con... Por supuesto que sí ¡Con razón! ¡Puta madre! ¡Déjenme jugar! ¡Pues huevón! ¡No jodas! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Dios mío Dios ¿Qué? ¡Uf! ¿Ahora qué? Ya esa parte ha sido La más ridícula De todo el juego ¿Ya? Primero que nada ¿Cómo carajos me van a dar? ¡Ahora déjame descansar! ¡Ah! Ya te vi Ya te vi Recién te vi ¡Aa! ¡La mierda huevón! ¿Ahora qué me dispara? ¡Aa! La jugabanse Ni siquiera me da ganas Miren, miren Me rindo Miren, me rindo Ya está Qué divertido Hay límites Hay límites Hay límites ¡Aa! ¡Ay! ¡Hala mierda! ¡Hala! ¡Feliz navidad huevón! ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Por favor ¿Qué haces? Esto es puto de mierda Huevón ¡Ay! ¡Pero no! ¡Eso! ¡Eso! ¡A eso me re! Ya mira Miren Este es un ejemplo Exacto de lo que estaba hablando A esto me refiero Cuando salen en mancha Y me quitan la vida Como agua ¡Ay! Dispare por Puta madre Dispare por miedo No sé si Dispare por miedo Huevón ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Oye! 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 ¡Aguanta! ¡Estoy bien! ¿Qué es esto? Hablando del rey de Roma Huevón Hablando de Hunters ¿Qué sé? ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¡No! Pues ya no Ya no Voy a avanzar acá ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde estoy? Yo creí que era el lugar correcto Bueno Hasta los easter eggs Hay enemigos O sea No sabía eso Es un Es un secreto Por así decirlo ¡Ay! ¡Perdíos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah! Yo tengo la culpa ¡Ah! ¡La miércoles! Eso fue muy insano O sea Ya matenme de una vez Mejor Mejor Soy muy imbécil Mátenme Está bien ¿Qué hay por acá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! Blast Pit De Half-Life ¡Ah! ¡Ay! Me asusté un poco Me asusté un poco Solo es una nave blanca Que vuela Ok Ok Aguanta ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 No 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 Ok ¡Ay! Pero no me pongan más enemigos Pues No Pues No Así no Es Está mal Hecho Esto Ya No ¡Ay! Es Mucho mejor Matarse Suicidarse Que esperar Que los maten Ah no Todavía sigue viva Esta No 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 le quiero disparar ¡No! No te quería dar Ah me disparan Entonces También le tengo que matar Wevón Puta madre Ya podemos entrar Pero ¿Qué es eso? No No ¿Qué es eso? ¿Qué? No 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 Por el amor ¿Qué? A ver A ver Casi me caigo Casi me caigo Casi Me estoy atascado Estoy Estoy atascado No puedo regresar Estoy atascado Estoy Estoy atascado Ya Ahora sí Hay un francotirador Ahí ¡Mierda! ¡Ay no! Tiene wallshot ¡Ay puta madre! ¿Quién reacciona tan rápido en un juego? Ah no Este tiene wallshot Este me está wallshoteando Ya se acabó No estoy on time En su mapa de Counter Strike En su torneo Oh Le estoy disparando Le estoy Ah bueno Voy a volver a cargar el juego Porque Disparicio balas Y le disparo bien Y como el juego está Mal hecho Pues no le caen las balas Así que Sí Prefiero Recargar el juego Ok Aquí hay Ah ya Infinito de Rocket launcher ¿Qué es esto? Sí ¿no? Ya Cohetes Cohetes ¿Qué carajos? Carajo ¿Qué? 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 Ah Por acá Ya Ay Claro que me aman En este juego Me Me aman Pero como me aman En este juego Por Dios Yo A la Con A la Conche No Puede ¿Qué? Ah ya Desarma Ay me encerraron Que putos Me encerraron ¿Y ahora qué? Ay Ay A la mierda ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? Hijo Jalei Funi y Jalei 2 Los dos juegos originales Han tenido un patrón Bastard Ay 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 ¿Cómo se tuvo? Jure Ay 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 Ah no Encima me dejan cargando En este lugar tan mierda Ya Ay ¿Qué es eso? ¿Lo maté? Creo que sí Me están poniendo bastantes cosas nuevas Ya Y eso no está En mi diente Y pareció Que una lengua me estaba jalando Pero no era una escalera A ver Vamos a ver ¿Qué? Ahora solo falta que revivan Ya Ya no me Pero Ya no sé Si estos headcrafts Son de cinemática Carajo ¿Qué está pasando? No me asusten así Wevón No jueguen con mi corazón Wevón Mierda Que se han metido de la buena Para hacer esto Que se han metido coca Estos son hongos Ya Coño de tu madre Coño de tu madre Sí Ya sé que son cinemáticas Nada más Pero eso sí parecía real Que se me iba Que me iba a atacar Coño de tu madre Enfasón No jodas No tengo No tengo arma Me dicen Apriete ese botón Me dicen Ya Ya lo apriete Ah mira Lasers Ay 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 no murió Ay no jodas Ay no vale No vale No vale Se atravesó lasers No tengo arma Maldito bug de mierda No jodas Ah 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 Ay 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 Coño de tu madre No jodas No se guardas No 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 ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No 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 Ay 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 Coño Coño Abre 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 No 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 Ay 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 Llámenme a la ambulancia No No Llámenme Ay Se abrió Una puerta Ahí Abrí Una puerta Ahí No 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 Tengo Norma No Tengo Norma Cómo La concha de tu madre, cabeza de huevo, hijo de puta Para poder pasar esta parte tranquila ¡Ven, toco! ¡Oy, concha! ¿Oy, tú estás huevo? ¡Ay, me ven! Y yo como... ¡Ay, huevón! Me queda... ¡Ay, me da igual! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, coñuito! ¡Ay! ¡Otro! Ahora me rompes la luna, hijo de puta ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Mira cómo se rayó la mierda esta! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Otra mierda cerrada, coño de tu madre! ¡El juego de mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es esto! ¡Ay, qué es esto! ¡Abrete, abrete, abrete! ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Ciérrate! ¡Abrete! ¡Ciérrate! ¡Ay, no! ¡Qué burro! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué es esto! ¡Abrete, abrete! ¡Ya, vete, vete! ¡Vete, huevón, vete! ¡Lárgate, lárgate, hijo de puta, sopa cubo! ¡Oh, hijo de puta! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó acá ahora? ¡Ay, huevón! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, un! ¡Ay, un! ¡Ay, un! ¡Ay, cómo se llaman consejeros! Es un consejero Es un consejero matrimonial ¿Qué me aconsejas, huevón? ¿Mi matrimonio va a ser bueno o no? ¡Ay, mierda! Se desapareció ¡Qué juego para más estúpido, huevón! Me está asustando mucho Espérate, espera tu coche Espérate, espera tu coche Espérate ¡Corre, corre! ¡No jodas! Ustedes, si no tienen la tecla E Ustedes son unos... ¡Ay! Ya apagala ¿Qué es eso? ¡What the fuck! Este pajudo de mierda Ha salido de la nada Ha salido de los... De los escombros De los scrumbros De los escombros ¡Cómo se diga! Otro botón La puta madre, huevón Parece que me agarran de cojudo Agarra un bot... ¡Ay, ay, concha de tu madre! ¿Cómo la... ¡Ay, concha de tu madre! Cuarto botón Ah, me estás agarrando, huevón Quinto botón ¡Vete la concha de tu madre! ¡No jodas! ¡No tengo! ¡No tengo arma! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¿Cómo voy a eliminar eso? Aguanta, 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 aguanta ¿Cómo? Oye, cállense, en serio, ¿ah? Ya ¡Ay! Hay motosierras, motosierras, motosierras ¡Motosierras! Espérate, espérate, espérate ¡Oh, oh, 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 Corre concha tu madre A la mierda La concha tu madre La concha A la mi A la mierda A la mierda huevón Les comentado Cés me habrán comentado ¿Por qué carajos no utilizaste la metralleta automática Para eliminar las motosierras huevoncito? ¿Por qué? Porque la concha tu madre Ay, 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 ay Esto es lo mismo Si no me equivoco ¡Carajo! Voy a recargar de nuevo Eso sin trampa O sea, ya está bien, sí, ya sé Recién me he dado cuenta que, o sea, la electricidad de ese riel me mata Vale, pero es como que Ok, o sea, tengo que adivinar eso No me jodas, pues, huevón, porque, o sea No, no, no Me han visto la cara de huevón, creo De nuevo No, 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 no Aguanta, aguanta ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esa combinación no! ¡Esa combinación! ¡Ay! Ya no Acá tiene que pasar algo Sí o sí Vamos a ver, a ver ahí ¡Ah! Voy a ser más Más inteligente que ellos ¡Ay! 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 ¡Llegaron todos! Esto es lo que me hace renegar Cuando me salen en mancha Los malditos estos de mierda ¡Ay! ¡Coño de tu madre! No, ahora falta el putito Un putito que me comente, ¿no? El juego no está mal hecho Vete a la mierda, huevón Vete a la mierda O sea, no tengo nada que decirte a ti Oye, tranquilo, viejo ¡Carajo! Ay, ni más uso Ah, no Es que siguen habiendo paredes invisibles Pero la reputa madre La zanconcha de tu puta madre, huevón Que te recontra mil parios en mil partes, huevón Ah, ya, ya seguro Ya llegó el putito que es ¡Ay, viejo! ¿Por qué te quesas tanto? Vete a la concha a tu madre Ah, ya ¡Mierda! Gasté una bala Pensé que era un rifle ¡Qué imbécil que soy! No es necesario ¿What the fuck? ¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo sabes que estaba acá? No jodas, huevón Y seguimos en los laboratorios ¿De quién? No sé qué Estamos dentro del mar ahora Bueno, esto definitivamente me marea Así que nos vemos en el próximo episodio Ah, ahora estamos en Arequipa La ciudad mística blanca de mi país Ahora estamos en la playa Ah, me están hueveando Véanse la mierda Huevones Ah, mira Ahora estamos en Zen Ok, aquí tenemos White Forest Alex El consejero El Borealis ¡Ay! ¡Ay! Un poquito menos de ruido Pues no Me asusté un poquito Ay no, este cabece huevo Bien, sin más que decir Ahora ¿Qué hago ahora? Porque ya Bueno, ya tuvimos la escena Todo Ahora hay ¡Ajá! ¡Ajá! Ok, ok No, no, no Pero este juego Tienen faltas de respeto Ya Un poco más de respeto De verdad Mucha cinemática O sea ¿Por qué carajos Poner una cinemática de Freeman Caminando hacia un ascensor Si yo lo puedo hacer sin cinemática? ¡La puta madre! Mejor pongo CSB, Chips 1 y Third Person Nada más En la consola ¡La puta madre! Huevón ¿Qué es esto? Por el amor de Jehová No Yo no voy a combatir Contra todo eso ¡No! No hay forma En la vida En la vida En la vida, huevón Son como Cien Hormigas Leo ¿What? Tú estás huevón, ¿no? ¿Qué? Espérate, espérate, espérate ¿Por qué tengo dos pies ahí, huevón? ¡Qué asco! Voy a correr nomás No me queda de otra No, no sea ¡No! ¡No! ¡What the fuck! Vamos a ver ¿Qué hay acá adentro? ¡No! ¡Aguanta, aguanta! ¡Pero! ¡¿Qué?! ¿De dónde salieron todos? Ya está Sector clear Sector clear No clear No clear No clear Me quitaron la oreja, huevón ¡Pum! ¡Mierda! Carajo, mierda Me caí todo ¡Puta madre! Oye, aguanta, aguanta ¡Aaah! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Aguanta! Yo no me caí de una distancia de una altura tan alta de una altura tan alta de una distancia tan alta ¿Qué? ¿Qué hay acá? ¡Ay! ¡No, no, no, no! Ya, esto está jodido De verdad Esto está más jodido de lo que creí ¡Au! ¡Ya pues! No pueden tener tan buena puntería No jodas Aún así estén difícil O sea, no sean pendejos Ni los bots expertos de Counter Strike me dan así Ya, desahuevense, huevón No jodas Yo tengo paciencia Pero ya pues, huevón A mí me harta cuando ya pasan estas cosas O sea, ya pues Un poco de respeto no cae mal Pero muere, pez huevón Te da Pero Me mató de una No, lo peor es que ustedes se quejan ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué me quejo tanto, huevonazo? Porque está indifícil y yo no puedo hacer nada Jodenlo ustedes nomás para que sepan que está bien hecho Jodenlo, huevón Ay, no, pues No, 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 no Pero no tengo buenas armas ¿Cómo me vas a dar eso? Ni siquiera tengo una Magnum No No Oh Oh my god Este juego se deschavó Este juego se lo queó Se lo queó el juego Se lo queó Se lo queó Se lo queó El juego se lo queó 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 Se recontra Lo queó el juego Este juego se lo queó Este juego se Lo Queó Me estoy divirtiendo La verdad estoy bien No, 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 no Tiene que haber otra forma de llegar abajo sin caerme y sacarme la re puta madre como lo hice A la mierda No, no Y no Y no Deja de subirme La mira Así voy a poder eliminar A todos Un ratito Ya no puedo subir Me caí Mierda No quería esto No quería esto No, no, no Sopenco Sube, sube, sube No me digas que no puedo Sube Yo sé que puedes Yo sé que puedes Yo sé que puedes Sube, sube, sube Yo sé que puedes No, no me dejes acá No me dejes acá Huevo No me dejes Oh, holy shit Holy shit Holy Podemos A pasar Para acá No podemos Entrar acá Entonces ¿Cómo carajos Voy a agarrar Esa Pero si no tengo Arma antigravedad Quizás me la den pronto Miren, miren Hay una magnum Y quiero entrar acá Me da 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 Te vi Te vi Te vi No, porque no puedo Ser más retrasado Mental Miren No, no, no No, no, no Mejor no digo nada Si, si, si Soy un reverendo Retrasado mental O sea Soy como el chapulín colorado O sea Tengo una puerta Y trato de entrar por la ventana En la puta madre Es que no vi la puerta Estoy ciego Excelente Excelente Eso fue excelente No, ni tan excelente Vamos a recargar De nuevo Y vamos a alejarnos De ahí Que No, más rápido Más rápido A ver No, es que arriba Atrás mío Hay una madera Hay un trozo de madera Que me está estor... Ahora sí Vete a la concha No me salió el subtítulo De que hay un easter egg acá Ajá 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 No, mejor así ¡Ay! ¿Cómo no murieron? Oh, por Dios De... De francotirado ¡Oh! Hay un sniper Coño de tú La puta madre No murió Ay, concha Concha tu madre Un ratito Me mató No, no aguanta Me mató Me mató la nave Me maté yo solo No, me mató la nave ¿No? Porque yo vi que la explosión Fue lejos Qué estresante esto A ver A ver, dale Ay, deja de esquivar Está esquivando mis misiles Está esquivando mis misiles El puto este Está esquivando mis misiles Por eso me Pumierda Me reventó el cerebro Voy a tener que ir A agarrar munición Misiles, mejor dicho Corre, corre, corre Corre, corre Aguanta ¿No tengo? Tú me estás hueveando No, te estás burlando De mí Juego estúpido Juego estúpido Se me cerró la reja Donde tenía los misiles Infinitos Maldita la reconcha De tu madre No No Son dos Tanques Ahí No, se estás burlando De mí, ¿no? No te creo Ni un carajo No te creo Ni un puto carajo Huevón Casillero acá ¡Ay! ¡Cuño de tu madre! Ah, te gusta Esconderte como Arañita, pendejo Bueno Para no aburrirlos Yo ahorita ¡Ah! ¡Ajá! Claro, pez huevón Claro Tengo que ver Que en el piso Haya un maldito ducto Para presionar Y la puta madre O sea Estos son los detalles Que me parecen mal Del juego O sea Me parece bonito El hecho Que se abra Toda una compuerta Pero que la hagan Más notoria Pues huevón La puta madre Una vale Y la pierdo Como imbécil Una vale Y la pierdo Como sopenco Ahí está Otro más Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Que rico es cagar Vortigaunt Un Vortigaunt blanco ¿Estos atacan O son mis amigos? Es la primera ¿Atacan? Hacia Concha de tu madre No te voy a perdonar Oh no muere Wow Que fuerte Es este mal nacido Calla puta Alerta 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 Ay Coño De tu madre Quizá hayamos pasado Por esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedo trabado No, no, no Aguanta Aguanta No me hagan trampa Ay Que miedo Dios Dios ¿Dónde estoy? A mí no me jodan No me comenten nada Aaaaaaah 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 La puta madre No jodas Huevo No 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 Por favor No 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 Ya no quiero nada Ya no Ya no Ya no Ya no Me he trabado Sal Aaaaaaah Sal Aaaaaah Ay me olvidé que tenía esto Concha tu madre A presionar Aaaaaah Que tengo presionar ahí acá Pero o sea Tele celular La concha de tu madre Que no ha sonado Hace dos horas Y justo suena ahorita No te das cuenta Que es peligroso este lugar No 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 Mue Maldacido Hay otro Hay otro Menos mal me avisaron Con una cinemática No me asustado tanto Porque la cinemática Me avisó Que Que es ese ru Que es eso Porque me ponen ese ruido Que les pasa a estos jugados A estos creadores Ah Quieren que se muera uno De un infarto La concha de tu hermana Bueno No creo que tenga de hermana Este peli No me asusté Solo grité Es distinto asustarse y gritar Ojo Ajá Balas de Magnum Ay coño De tu madre Ay ya ya está Ay de nuevo No Ay 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 A la mierda Aquí va a pasar algo Feroz ¿Por qué? Atroz ¿Por qué? ¿Por qué me han dado? Ah Ay 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 No No Ay No 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 Ah Ay Ay Coño Ay Están escondidas En las plantas Están escondidos En las pl- Si hay uno vivo Por ahí Lo escucho Ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño! ¡Ay! ¡Conchato! ¡Madre! ¡La puta madre! ¡Pare invisible de mierda! No me vas a decir que el hitbox está mal, huevoncito Hay un palito ahí de metal Esquinas, rincones ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no, 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 no! Escucha algo, escucha algo, espérate, espérate Tres misiles en el... Cuatro misiles en el piso, o sea, ahorita puedo lanzar Tres o cuatro Bueno, lanzarlos, pero al vórtigan Animal de mierda No a ti, Diego ¡Ay! Ya, 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 ya te había escuchado Hijo de puta ¿Qué pasó? ¿Qué oye? ¡Sue tu madre, toro, hijo de puta! Ese no lo había visto Ese sobrete no lo había visto ¡Ay, cabeza de huevo! ¡No me hagas ese daño! ¡Ay, menos mal me caí! ¡Ay, qué bonito lugar! ¡Qué bonito lugar! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Métete, métete! Uno Dos Tres ¡Ay! Ya me acostumbré a matar estos... Estas yeguas ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Ah! Juego estúpido que me haga un lugar así Este lugar No... Por las puras No debería existir Deberían poner una pared acá Encementarla Encementarla Esto no debería existir Esto confunde más Al jugador ¡Ay, no jodas, huevón! ¡No jodas! ¡Peterete de mierda! Ni un huevón Que tiene buena vista O sea, tengo que mirar abajo A cada rato Para saber si Abajo, abajo Hay un ducto Abajo hay un ducto Entonces, ¿para qué mierda Me pones ese lugar tan amplio Allá Lejos Me confundes más Advertencia No traspases Me... Oh, yo soy Freeman Recién... Ah, miré un botón ¡Ay! Vi una caja ¡Espera! ¡No, no entres! ¡Vi una caja de algo! ¡No! No, no Yo regreso No, yo voy a regresar Es trampa No vale Yo vi una caja de algo Sino que como la ponen escondida No me doy cuenta Hijos de putas Y lo peor es que creo que voy a llegar a una parte de acción Lo cual... ¡Ah, ya vi vida! ¡Ya vi vida! Ustedes quizá ya habían comentado Yo los conozco ¡Imbécil! ¡Diego! ¡Ciego! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Ya vi, ya vi! ¡Ay! ¡Ay! Me estoy cartamudeando Perdón ¡Ay, ya vi vida! Me acaban de comentar Ya, ya la vi, huevón Ya la vi Así que borra tu comentario Porque está de magia Yo escocé el pasado Ahora lo vas a editar Bueno, no Bórralo de una ¡Mierda! ¿Pero qué comes, motosierra? ¡Stop! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Viene un pelotudo! ¡Viene un pelotudo! ¡Viene un lanudo! ¡Vete a la concha a tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Pues! ¡O es Chana y Juana! ¡No me puede salir con Chana y Juana al mismo! ¡Es que no! Está mal hecho esto No vale, ya Esto no está mal No, no, mátame Ya está Ya está Me mató de un De un brazazo No tiene otro nombre De un codazo No sé cómo le quieran llamar La verdad ¡Ah! Dispara, me matame No sé ni dónde estás Ya está Perfecto No me dejes jugar No me dejes jugar Esa es la idea del juego No dejarme jugar ¡Ah! Mátame, mátame Ni siquiera te veo No te veo No te veo No te vi No te vi nunca Sigo sin ver a nadie No te veo 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 Te vi Te vi Te sigo viendo Te disparo Me siguen matando Y bueno Así vamos a seguir Hasta que el juego Se comprometa ¡Carajo! ¡Tira bien la granada! ¡Hijo de puta! ¡Me caigo! ¿Dónde? Ya está Ya está Ya está Ya está Guardé Ya ¿Quién me dispara? ¡Ay coño de tu puta madre! ¡Pero no! ¡Pues no tengo vida! ¡Ay coño de tu madre! ¡Coño de tu reputa! ¡No! ¡No! ¡Me van a hacer sanguchito triple! ¡Ay! ¡Concha tu madre! ¡Me han hicieron sanguchito triple! ¡No! ¡No! ¡No aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Tengo que pasearlos Tengo que Rocket launcher ¿Por qué me dan en este lugar rocket launcher? Es un lugar muy cerrado para usar el rocket launcher ¡Ah! Porque el helicóptero no era mi amigo a rescate Era un hijo de Sopenco de mierda Ya ¡Ábrete ese desamo! ¡Ya! ¡Basta! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Dios mío! ¡Basta! Le he dado seis veces ¡Siete! ¡Mierda! ¿Qué comes? ¡Ocho! ¡Mierda! ¡La concha! ¡¿Qué?! ¡Es invencible! ¡Es blindado! ¡Ábrete! ¡La caja se bujea! ¡Por eso no puedo! A ver Nos quedamos acá ¡La concha de tu! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Mata al Combine! Porque prefiero que lo mate ¡No! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Porque me está ayudando a matar a los de abajo! ¡No lo mates! ¡No! ¡No! ¡Te dije que no! ¡Mierda! ¡Que cuánto comes tú! ¡Ah! ¡Ay! ¡Shit! ¡Ay! ¡No! ¡No muere! ¡No muere! ¡Ay! 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 ¡Qué soy yo! ¡Dios mío! ¿Por dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Nieve! Seguimos en la nieve Yo pensé que estamos en una ciudad ¡Ay! Ni siquiera vi al enemigo, huevón Ni siquiera vi al enemigo ¡Vete pa' la izquierda! ¡Ay! Todavía vi uno video ¿Quién me da? ¿Quién me dispara? No lo veo Te juro que no lo veo Vi una ventana ahí negra Pero no sé si era ese Te juro que no vi nada más De verdad He tenido que... Sí Me quedé atorado Increíble No, ahora sí se dan la mierda Voy a tener que usar un Oakley Esto está lleno de bugs Ya, ahí está Un ratito Ya, ahora sí ¿Qué? ¿Todavía? Un ratito Tengo que destrabarme ahí Y ahora sí Aquí siento que hay gato encerrado O sea, no Gato encerrado del... Agua No veo nada ¡Ay! Pero... Oye, pero es mi monitor ¿O soy yo? ¿Ustedes lo vieron? He visto una mancha negra ahí, huevón En la pared Parece una ventana Esto es la ventana así negra Sí, eso parece No parece un combine Ya, no me quité vida Parece sí Parecía que me iba a quitar un poco de vida ¿No? Pero bueno ¡Ah, ah! ¡Hay minas! ¡Hay minas! ¡Hay minas! Recién las vi Recién las vi Recién las vi Que quema, huevo ¡Ay! Me olvidé la mina Mi culpa Ahora sí acepto mi error ¿Ven que cuando tengo que aceptar mi error Lo acepto yo? Vamos a apretarlo Me bujé Me bujé Me bujé Me bujé Espérate, espérate, espérate Me bujé Disculpa ¡Ay! Me asusté Muy, muy poca Vale, esto se rompe Avanza rápido Que esto se real Sabía Ya sabía que me iban a hacer esto Hijos de putas O pencos putos ¡No veo a nadie! ¡Ay! El tanque de mierda El tanque de mierda Pero está arriba Está arriba No me puede ver ¡No me puede ver! ¿Cómo me ve? ¡Mierda! No más zombies Por favor ¡Ay! Hablando del rey de Roma Vamos a seguir rapidito ¡Ay! Pensé que ya me tiraban al agua Bueno Está bien Que me tiran ahí nomás ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy en cámara lenta! ¡No me puedo mover! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ay! Pensé que era un headcraper Era una pelota de basquet ¡Concha de tu madre! Pensé que estaba vivo ese headcraper La cosa es que vamos a tener que salir por acá Pero el problema radica en que Hay una torreta ahí al fondo La cual Ya voy a tener que ¡What the fuck! ¡Ay! ¡Mierda! Que me tiran una granada ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¿Cómo llegaste hasta acá? ¡Hijo de perra! Pero ni siquiera avanzaba un poco Déjame respirar ¡Maldito hijo de puta! ¡Me sigue saliendo más! ¡Ay! La reverenda Reverenda Putísima madre ¡Huevón! ¡Esperate! Déjame eliminar Dame paciencia Dame No sé Dame un respiro Juego estúpido De mierda Me salen por todos lados Por algo No sé Ahora me ataca otro ¿Quién me dispara? Alguien me está disparando ¡Qué chucha! ¡Sales de atrás! ¡No me dejan hacer nada! Sale el tanque por adelante Salen tres por atrás Salen cuatro por atrás Salen cuatro por adelante Salen por la izquierda Por la derecha Arriba mío ¿Qué mierda es esto? ¡Huevón! Chicos de verdad Esta es la parte Más emocionante De todo este juego ¡No! Váyanse la mierda Quince revibles Estaba Sofía ¡Huevón! ¡Pero sube! ¿Quién me ataca? ¿Por dónde me quitas vida? ¡Animal de mierda! ¡Estoy escondido! ¿Pero qué tal hija de...? Te recomiendo algo ya Si tomas medicamentos Para salud mental No jodes esto ¿Tú crees que es fácil Adivinar todo esto Que tienes que hacer? ¿Por qué esta mierda Me sigue hasta acá? ¡Aaah! ¡Ay! ¡Concha tu madre! ¡Cómo me gustaría tener balas Para meterte un RPG En la cara! ¡Ay! Ya ¿Pero por qué lo tienen así Vivo todavía? ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! No vale en vestir salvaje No vale en vestir yegua No vale en vestir No, lo peor es que me están dando balas de shotgun De verdad No tengo shotgun Juego estúpido Juego estúpido ¿Te tenías que colgar justo ahí? Mierda 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 ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Me tiene acorralado Me tiene acorralado Grabe mal Grabe mal La concha de tu madre Tengo que ser rápido No puedo El arma sale lenta Mierda Mierda Esto es un reto Dale Ahí 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 No Pero dispara Concha de tu madre Esto es un reto Espérate Es un reto de reacción No puedo No puedo Ya sé qué hacer Voy a correr Puta madre Ay Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ustedes dijeron Ya A la mierda ¿Dónde salen tantos? Ustedes dijeron Ya morí Ay No De nuevo No Por favor Por favor Yo 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 Había uno tras mío Oh por Dios Bueno Menos mal Tengo una salida Por atrás ¿No? Ay Coño De tu madre Que chuchas En zombies Ay Mierda Pero yo los conozco Pero este hijo De ese Déjame tranquilo Un ratito Un ratito Sorete Un ratito Dale Que tanto me quieren Weón Ay Conche Tu madre De la derecha Si me agarro Toda Me reventó Todo el A ver Vamos a venir Por acá Un ratito Este lugar Ya no pasé Por acá Yo A ver A ver A ver No te caigas Ya me tengo Que esquivar Acá Ay Ay Oye Pero estos misiles No fallan No fallan Ni una Ya Uno Ya este lugar Está Iba a decir Este lugar Está perfecto Pero es una mierda Ah mira Estoy sin armas De nuevo Pero aguanta Estoy sin armas Pelotudo Aguanta Estos abismos Ay coño De De verdad Me tenía que tirar Acá Perdón por el gallo Aléjate Hasta más Está mal hecho Aléjate 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 Conchito Aléjate No tengo Ay Son muchas Son cuatro Esta es la parte Más asquerosa Que he pasado Por los juegos O sea Más asquerosa En el aspecto Acá Ni tomo munición Yo Ah Ay Un momento Hay minas Ok Un ratito Carajo Un ratito Coño De tu madre Se nota Que son mis amigos Se nota Se nota Que hago acá Que rico papi Ay Que rico Me saco la mierda Que rico Ya Carajo Pero mi granada No les cae a ninguno Que están ahí Estoy tirando dos granadas Ahí metidas Y no Ninguno muere Coño No les cae a ninguno Wait Que rico Que rico No les cae a ninguno